De vuelta en marco de referencia, te voy a que mandar la pose porque todos los egres iban a matar. Ego el del Villar, Ego el del Villar. Ella estaba así. Yo quería compartir en el día de hoy noticias agradables porque estamos cansados de que los medios de comunicación solamente hablan de crímenes, de que mataron a los delincuentes, de que robaron. Ayer, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, aprobó una importante resolución en la cual modifica, de alguna forma, el monto de las pensiones que reciben los afiliados que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profunda. Hasta la fecha, muchas personas, fruto de la forma que estaba organizado, estructurado la forma de entregar los beneficios, recibían pensiones por discapacidad y sobrevivencia, que rondaban entre 300 pesos, 400 pesos, 800 pesos. Y la más que llegaba, pues, llegaba a 6 mil pesos, como tal. Pero la gran mayoría de estas personas recibían una pensión por riesgos laborales y recibían pensiones de miseria. El Consejo decidió que estas pensiones, como mínimo, fueran de 8 mil pesos mensuales. Y no solamente las pensiones nuevas, sino también las pensiones que fueron entregadas en el pasado. Lo que significa que mucha gente en República Dominicana, ahora, justamente en Navidad, en donde mucha gente quiere comerse su portito, su pavito, poder tomarse un vino, pues van a tener un aliciente a los ingresos familiares, fruto de esta decisión, de muchísimas otras decisiones que en los últimos seis meses se han tomado en materia de seguridad social. Para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Yo creo que eso es enhorabuena. Hay muchísimos temas que se están discutiendo para mejorar los beneficios de la seguridad social. Y se está trabajando fuertemente en eso. Y quise hablar de esto porque todo el tema este de los médicos, de las huelgas, de muchísima gente que está siendo afectada por falta de acuerdo, quizás. El Consejo no pierde su rumbo, no pierde su norte y sigue creando y sigue produciendo resoluciones tan importantes como esta. Y quiero repetir, a partir de este mes, todas las pensiones por discapacidad y sobrevivencia que pague el IDOPRI, el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, deben ser como mínimo de 8 mil pesos. Eso me gustó, eso me gustó, porque incluso hubo un caso, hubo denuncias de personas discapacitadas en su área laboral que solicitaban pensión y no, no, hasta una persona, no me acuerdo el nombre, que fue, tuvo mucha circulación en las redes sociales en Santiago. Es muy bueno que se esté tomando en cuenta las personas discapacitadas y ojalá. Mira, el Ministerio de Industria y Comercio tomó para mí la inteligente decisión de parar por un tiempo las exportaciones de harina. Vamos a ver este. La suspensión de las exportaciones de harina es temporal y en cualquier momento podría ser revocada. El Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ito Bisonó, dijo que el subsidio fue eliminado y dejado los precios al juego de la oferta y la demanda. Pero de repente se nos dispara 25% el precio de la harina y nos preguntamos, bueno, pero en el mercado hay cierta estabilidad en el trigo, cierta estabilidad en el maíz, cierta estabilidad en los otros componentes. Y cuando hacemos el levantamiento, bueno, pues nos dimos cuenta que la exportación que venía creciendo en este año en un 48, podemos hablar de números redondos, un 50%, pero en comparación con el año anterior, 70% de crecimiento. El funcionario dijo que el espíritu es que República Dominicana exporte más, pero sin el riesgo de desabastecimiento a nivel local. Nos juntamos primero con los molineros, le explicamos, ellos entendieron claramente, y en apenas, nos juntamos con ellos el miércoles pasado, jueves pasado, y en apenas los días que van ya comienzan los canales de distribución en el mercado nacional a abastecerse de harina y a estabilizarse los precios. Y estas son medidas, decisiones y situaciones que se han dado anteriormente en el país. Gracias. 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 Gracias.